Bueno, sabemos que tienes una poderosa razón también por estar en Miami y que es justamente estar cerca de tu mami. Tú has tenido, creo que el valor de platicarle a tu público, a la gente, la importancia siempre de la familia, de tus hermanos, de tu mamá, de esa mujer que significa tanto para ti. ¿Cómo está ella que está luchando, sabemos, contra el cáncer? ¿Y cómo estás tú en este momento en el que creo que te sentiste un poco vulnerable, no? Porque cuando el amor de tu vida se te enferma, se te viene el mundo encima. Fue un proceso muy difícil al comienzo, hubo un momento en el que nadie sabía nada, estuvimos la familia más de seis meses sin que nadie se entere y de repente por alguna foto algo pasó y me cayó en una presentación de una novela que tenía todas las cámaras encima a preguntarme de eso y es abrumante porque tú estás con algo muy privado, muy tuyo, que no quieres compartir y pues de repente no sabes ni qué decir. Y hablé con mi mamá, me dijo, Danilo, pues no hay problema, es algo que estamos pasando como familia y yo sabía que terminando mi último periódico en México me iba a venir para acá. O sea, no tenía pues ni trabajo, era un desempleado más que iba a venir a lo que tenía que hacer, que era estar con mi madre, o sea, que estar con mi Wonder Woman que fue la que me crió, me guió, me dijo. Ay, qué lindo. Y el cito es una maravilla, yo la he conocido y ha estado contigo, he estado en las novelas que tú has grabado, ella te ha apoyado y ha estado ahí para ti. Es muy lindo que como hijo ahora estés para ella. Es mi responsabilidad no solo como hijo, sino como hombre, creo que los hombres tenemos la responsabilidad de cuidar, de proteger y de proveer para nuestras mujeres. Yo soy de la antigua, o sea, si quieren criticarme, critiquenme, pero yo soy que el hombre tiene que cuidar y tiene que proveer. Te lo felicitamos. Si mi mamá esté cómoda, que tenga todo lo que necesite y yo para su trabajo. Entonces, imagínate que llego acá y ahora se junta todo esto y pues tengo, regreso a mi casa y aparte estoy con mi mamá en mi hogar, soy el ser más bendecido. ¿Qué tú dirías, por ejemplo, que tú la llamas mi Wonder Woman, qué dirías que heredaste de ella? Somos igualitos. ¿De veras? Tú sientas a mi mamá aquí al lado mío y te das cuenta que soy físicamente igual. Tengo la misma personalidad. O sea, nosotros hablamos horas, o sea, yo tenía 20, 21 años y hablábamos en el teléfono 3, 4 horas. O sea, mi mamá habla más conmigo que con mis cuatro hermanos juntos. O sea, somos cinco hombres. Que no te oigan. Mis hermanos saben que soy el favorito. A nadie le molesta. Es decir, a mí no es el favorito.